La noticia que se dio por el Ministerio de Salud, que es la suspensión de las cosas que se habían planeado para este fin de semana. Concretamente nos interesa lo de las iglesias y lo de las eucaristías, que eso es lo que se suspende, digamos así, por este fin de semana. No podemos decir ahorita más, no hay que por cuánto tiempo, no se sabe. Solamente se nos decía, explícitamente venía del arzobispo, una orden de que se suspendían las eucaristías, la apertura que se iba a tener, sobre todo en cuanto a la celebración de las eucaristías, tal como ya estaba planeado. Debe quedar claro que no sabemos más. No se puede decir solo por este fin de semana, esperamos que sea así, o va a pasar algo entre la semana y vamos a estar a la escucha, a la mira. Bueno, y en todo caso, no, 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 no se ha dicho, se va a prolongar esto tres meses más o seis, no. Por este fin de semana, esté claro, y eso es lo que nos interesa, en este momento están canceladas todas las eucaristías, que se pensaban realizar ya con el pueblo, en forma limitada, pero con la participación del pueblo, quedan canceladas por este fin de semana. Es muy lamentable la noticia, pero queremos, y nos lo pidió mucho el arzobispo, de que nos dispusiéramos con un buen ánimo, con un buen corazón, a acatar esta medida. Ustedes saben que la situación está empeorando, no queremos desde luego que empeore, y entonces queremos contribuir al contrario, para que las cosas mejoren. En cuanto a otras cosas, todo queda igual, todo queda igual como ya lo veníamos haciendo. Que si había algún matrimonio, pues se hace con todas las restricciones anteriores, ya no con la participación de gente, aunque fuera poca, pero que nos permitía, se nos permitía en domingos, una cosa así, no, 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 no se puede ahorita. Sino que se hacen, claro, lo mismo que bautizos, pero de una forma muy, muy restringida, la participación de las personas, familiares inmediatos y nada más, y luego ceremonias en lo posible más cortas, y también que se mantenga las medidas higiénicas, tal como he venido diciendo. Una cosa que tiene que estar clara es que se aplica esta medida de contención, digamos así, también para entre semana. Entonces, no es que se van a celebrar misas con gente entre semana, no. Se celebrarán, si ya se van a ir celebrando entre semana, igualmente virtuales. Y si, en fin, no se pueden, si no se pueden domingo, menos entre semana, está permitido por ahora el abrir las eucaristías a la participación de la gente. Así es, muy duro de nuevo, pero esa es la orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!